Cuando ya decidí ser candidato, las reuniones se hacían en el Senado y ahí estaba el Tribunal Calificador de Elecciones. Entonces ahí se reunía toda la gente a conversar, en el pasillo ese largo, el Senado, que iba de acá hasta la calle Compañía. Y yo empecé a buscar una lista y la lista no resultaba y no resultaba. Y un día me llama por teléfono Ernesto Araneda Rocha, papá de Ernesto Araneda Rocha, y me dijo, don Fernando, me dijo, ¿usted nos puede recibir mañana? Sí, yo le dije, ¿por qué no lo voy a poder recibir? ¿Y a qué hora quiere decir? A las 9 de la mañana yo quiero estar en su oficina. Bueno, don Ernesto, venga para acá, le dije, para la oficina, yo voy a estar a esa hora. Don Ernesto era del sector Idañita, el partido, pues no. Así que llego aquí, ¿sabe con quién llegó? Llego con Juárez Misman, que era diputado por Mayeco del Partido Liberal y que andaba medio arrancado porque los liberales llevaban de candidato a un señor industrial, no me acuerdo cómo se llamaba en este minuto. No estaban tampoco en la iglesia, no estaba con Ibañez. Y entonces yo le dije, oiga, don Ernesto, ¿cómo se atreve usted? Le dije así, oiga, sí, ¿cómo se atreve usted a venirme a proponer esto? Le dije yo. Si usted sabe que yo no soy idañista, ¿cómo se le ocurre que me voy a hacer idañista ahora que ganó? Y además Ibañez en mi casa nunca va a haber un voto para Ibañez, le dije. Y tuvimos una discusión más o menos fuerte. Y Juan Esmízma me dijo, mire, Luis Fernando, me dijo, no sea tan... No me acuerdo la palabra que expresó. Me dijo, usted es un cabro joven, me dijo, usted es un cabro inteligente. Hágase Ibañez y le va a ir muy bien, me dijo Esmízma. Esmízma, yo era diputado, pues, fíjese, yo voy a apoyar a Ernesto Aratea, me dijo. Sí, pero bueno, es problema suyo, le dije, pero yo no puedo ir de candidato a una lista así. Entonces, en virtud de lo que estaba pasando, empecé a buscar yo cómo hacíamos una lista propia. Porque yo un día que pasaba por el Senado, es decir, empecé a buscar, primero, que fuera un demócrata cristiano de allá de Chaguén, que se llamaba Gustavo Robles, que era abogado. Segundo, que fuera candidato Alberto Levy, que era de Chaguén también, que había sido compañero de la alianza conmigo, pero que había estado aquí en la Escuela de Ingeniería como presidente del Frente del Pueblo, no sé cómo se llamaba. Así que yo dije, este gallo, anda con la onda conmigo. La democracia cristiana, que en ese momento era chica, con Robles y él, yo dije, ya, vamos los tres, le dije yo. A mí me están obligando a que yo me meta en una lista con el anismo y los otros. Yo no acepto que mis votos les sirvan a la gente de ese agente. Con ustedes tres. Y buscamos un cuarto, le dije yo, que va a ser un mapuche de por aquí de Lumaco, porque siempre serían candidatos entre los cuatro. Y además, le dije, llevamos al chico. No, en ese momento no pensábamos en el chico que era alcalde de Victoria. Porque como estaba proponiéndole yo a Robles, que era el democracia cristiana de Villano al Chayguén. Entonces, se me echaron para atrás. No quiso, no se atrevió Robles, ni se atrevió. Le dije, en circunstancia que ellos me quitaran votos. A mí, fíjense, para que usted, como era de generoso, yo. Le dije, usted, vámonos los tres aquí del Chayguén, y el otro será de Victoria, y el otro es Lumaco. Pero no se atrevieron. No se atrevieron. Entonces, un día que voy pasando por el Senado, yo ahí, está Juan Antonio Coloma, y me dice, mire luego, me dijo así. Porque no es que estos mandan como patrones. Mire luego, me dijo. Le quiero advertir que esa lista que están haciendo no va a resultar. No lo vamos a aceptar nosotros, me dijo. Pero si usted es de otro partido, le dije, ¿qué es él? No. Yo le digo nomás, esa lista no va a resultar. El de Victoria no era, no era, no era democracia cristiana, sino que era social cristiano. El chico Espinosa, el alcalde allá. Total que, y me dijeron, mire, hasta las 12 del día lo esperamos, me dijeron. Después de las 12 usted, este ofrecimiento ya no corre. Entonces yo empecé a buscar a Julio Sebullo, ya que era diputado por Vallecos del Partido Radical, a buscarlo y a decirle, Julio, ¿cómo van a hacer esto ustedes? Yo voy ahí contigo en la lista. Yo con los votos que yo tengo te aseguro a ti. Así que tú vas seguro. Entonces yo lo empecé a llamar para la casa, para la oficina. No lo escuchaba por ningún lado. Bueno, yo en ese tiempo me iba a comprar ropa a un depósito que está frente al Club La Unión, en la callecita esa, un depósito de la paña de Tomé, porque eran muy buenos esos paños. Y ahora funcionaron, ¿sabes? ¿Ahí usted? Sí. Bueno. Y había un niño, un señor Luengo, que era de allá del club y que estaba a cargo del depósito de la paña de Tomé, porque era de por allá, había sido alcalde de Tomé, este Oscar Luengo. Así que yo fui para allá a comprarme un cortejero. Y cuando bajé y voy pasando por el lado y se están usando los zapatos, Julio se volvió. Y le dije, oye Julio, le dije, ando desde la mañana a la ciga tuya, hombre, yo quiero hablar contigo, porque nosotros tenemos que hacer una lista nuestra. Le dije yo, Julio, yo, los votos míos, yo no quiero que se pierdan. Y tú vas a salir elegido con los votos míos, porque tú tienes votación mucho más grande que yo. Y el relleno te lo voy a dar yo. Aunque fuéramos los dos solos, tú eres diputado. Le dije, ¿qué tenés que nos andan ofreciendo esto? Me dijo, mira, en este momento estoy bien ocupado. Se estaban usando los zapatos. Estoy bien ocupado, tengo que hacer una diligencia, pero después hablamos, me dijo. Después hablamos y chao. Me dejó. Yo dije, ya, este lo tienen arreglado ya. Así que no tuve ninguna posibilidad. Y al final, después me dijeron, mire, se pulga a ir en la lista con nosotros. Y lo que me decía Aranea al comienzo era cierto. Me dijo, yo me voy al sexto lugar de la lista, oiga, Luis Fernando, me dijo. Y a usted le damos el primer lugar. Yo voy a sacar más votos que los necesarios para ser diputado. De manera que el sobrante mío se va a ir, para el primero que va a ir usted. Si usted nos dice que bueno ahora quedamos abrochados al tiro, me dijeron. Ya. Pero yo firme dije que no y que no. Y le dieron el primer lugar a Concurso y se volvió. Y el segundo lugar se lo dieron al chico de Victoria. Y yo saqué la, y me dijeron, tenemos el tercer lugar. No hay otro lugar para ti ahora, porque ya estamos comprometidos con el chico de Espinoza que va al segundo lugar. Y yo saqué la cuenta, yo estaba quedando solo, y saqué la cuenta y dije yo, yo al chico de Espinoza, yo lo doblo en voto. Yo saco el doble voto que saca él. Así que si la lista da para tres, dije yo, y yo lo doblo al chico de Espinoza, yo puedo ser diputado. Porque ya no tenía otra lista. Y me matriculé ahí, fíjese usted. En el cuarto lugar pusieron a otro radical, que había sido director de educación. No me acuerdo de ese movimiento de Abillo de Seigay. Y en el quinto lugar iba un Mapuche. Y en el sexto, el Néstor de la Néa Rocha. Y partimos con la campaña.